Bueno, Walter Masanti, me imagino que muy contento, una victoria que el equipo necesitaba para seguir afianzándose. Están cada vez más cerca, se alejaron un poco a Casuso. ¿Qué sensaciones te deja? Sí, la verdad que era un partido lindo. Ya sabíamos que había perdido a Casuso, que le pudiéramos sacar una ventaja. Pero bueno, nosotros ya veníamos para ganar el partido y bueno, nos pudimos llevar los tres puntos con una ventaja linda. Claro, encima ahora a Riestra están con la misma cantidad de puntos. Un panorama totalmente distinto al que veíamos hace dos semanas, que quizás se habló por demás. Y el equipo hoy está, la verdad, en puestos de ascenso directo y muy cerca de cumplir el objetivo. Sí, la verdad que sí, estamos iguales con Riestra. Igual nosotros pensamos en nosotros nada más, no en nosotros que van con los mismos puntos que nosotros. Nosotros tenemos que ganar y bueno, no perder puntos al peor. Walter, y ya tu lugar lo encontraste. Ahí la verdad siempre generamos el desequilibrio por esa banda. La verdad, partido a partido seguís mostrando que tu nivel va aumentando. Sí, la verdad que ahí me siento muy cómodo. Yo hacía mucho, no jugaba. Estaba falto de ritmo, pero bueno, de a poco vamos agarrando confianza y ganas de seguir jugando. Listo, Walter, gracias.